El día del sorteo estaba yo solo en mi camión y minutos antes de que empezara el sorteo explotó una rueda del camión y mientras era sorteo yo estaba recogiendo plásticos y todo por la carretera y llegué justo 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 al camión para volver a conectar y ver que no se había tocado Atlético Madrid. En esta fábrica fabricamos todo tipo de etiquetas y también fabricamos los cromos de el papel que luego las empresas se dedican a fabricar cromos al final parece mentira pero nos vamos a enfrentar a los a los jugadores que al final he hecho yo su cromo digamos pues o Reinildo Carrasco no sé si jugará porque igual va con la selección me imagino que no juegue pero Reinildo creo que o Reguilon yo juego más en banda tanto lateral derecho carrilero como extremo y con alguno de esos me toparé. Hola. Hola chiqui. Alba, cariño. ¿Te has cortado bien? ¿Has comido macarrones? Qué bien. ¿Había kiwi? Manzana. Manzana había. Soy Víctor Márquez, soy presidente de la Sociedad Deportiva Almazán. Profesionalmente no me dedico a esto, soy docente. Una mujer y dos hijas. Una hija de dos años y medio y luego una recién nacida que curiosamente nació el día antes del sorteo que nos trajo tan buena suerte como que nos tocó el Atlético Madrid. Entrenamos tres días a la semana a las 8 de la noche con el invierno soriano que es crudo y duro. Para nosotros este partido supone el partido más importante de nuestra historia, de nuestros 55 años de historia. Almazán es una localidad de algo más de 5.500 habitantes locales ubicada en la provincia de Soria, en esa España rural, en esa España que ahora está tan de moda que la llaman la despoblada. A nosotros este partido nos puede suponer quizá más de medio presupuesto de todo un año con la recaudación de taquí y de publicidad. Este formato al equipo pequeño es que ya no solo económicamente, es ponen en el mapa, por ejemplo, un pueblo como Almazán de Soria. Si mucha gente ni sabe dónde está Soria. Imagínate ya Almazán, pues le das la posibilidad de poder. Que te vea España. Sus padres ya jugaban al fútbol. Estaba delegado con ellos. Y ahora esos padres ya están... Algunos también están en la directiva. Y estos chicos que eran jugadores, ahora están de directivos. Tú fíjate lo que te digo, esa cosa de la familia. Y yo siempre he dicho que el Almazán es más que un club. El Almazán es una gran familia. ¿Quién te irá a buscar en la guardia? ¡Ay, qué suerte! ¿Cómo está? Vamos, mira. La despertamos ahora. ¡Suscríbete!